Estamos con Héctor Creparula, director de Medio Ambiente, para hablar de diversos temas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, linda jornada que tenemos en el día de hoy. ¿Esto cambia el trabajo? No, puede bajar un poco con lluvia, pero igual es muy intenso, hasta con lluvia. Hasta con lluvia es muy intenso. Bueno, vamos al tema específico que tiene que ver con el punto limpio. Claro, el traslado, ya iniciamos la actividad de la semana pasada en Santa Marina 460. Es el traslado, la combinación del traslado, porque habíamos iniciado primero la parte de electrónico, ya trasladamos toda la actividad del que estaba en Maipú al 1200, ahora está en las nuevas instalaciones en Santa Marina. Lo que era el corralón, parte es la nueva instalación del punto limpio centro. Perfecto. ¿Y qué se incorpora ahí en este nuevo punto limpio? No, no, es lo mismo, lo que pasa que, digamos, con un diagrama un poco más adaptado a lo que nosotros necesitamos, que es un ingreso y una salida, porque hay momentos en los que va mucha gente en su vehículo, caminando, y tiene la gente la posibilidad de ver, digamos, la pared de colores como está en el punto limpio de Ípico, un poco para que nosotros lo usamos para educación ambiental, pero para que la gente vea, digamos, por qué cuando nosotros hablamos de los materiales separados, por qué son y a dónde van, y obviamente cuanto mejore la separación, mejor es el trabajo después para las instituciones. Si te parece, recordemos qué cosas se pueden llevar al punto limpio. Nosotros recibimos todo tipo de metales, aluminio, hierro, todo lo que tiene que ver con tetra, papel, cartón, plástico de bebida, plástico de embalaje, vidrio, todo lo que es eléctrico y electrónico, aceite de cocina, y estamos en la búsqueda de aceite de cocina usado, aceite vegetal, cada material tergopol, cada material tiene alguna institución atrás que es la beneficiaria, que lo recibe, que lo procesa o que lo vende directo. Por ejemplo... Todo lo que es metales, la cooperativa reciclador, el tergopol, el vidrio punto verde, ciane con el cartón y el papel, el tetra también va para la cooperativa. O sea que uno además de estar ayudando en lo que tiene que ver con el medio ambiente, también estás colaborando con distintas instituciones. Claro, cuando nosotros charlamos a la gente que suele ir a punto limpio, siempre sale lo mismo. Digamos vos, en realidad lo que estás haciendo es, los materiales que antes tirabas, los llevas básicamente para ayudar a una institución. En vez de ir al régimen sanitario, van a parar a un destino, a veces una institución que no tiene que ver con un fin ambiental, como en el caso de ciane. Pero que parte de lo que ha producido ciane tiene que ver con la venta de papel y cartón. Claro. ¿El horario de atención? Eso es lo mismo que en toda la red, de lunes a sábado de 7 a 3 de la tarde, y feriados acotados de 9 a 1. El único día que está cerrado son los domingos. Bien. ¿Y cómo la gente se va adaptando? ¿Cada vez llevan más cantidad de cosas? Nosotros, digamos, en los 4 años el crecimiento es mayor, primero porque la red es más amplia, nosotros teníamos más o menos a un ritmo de un punto limpio nuevo por año, de hecho estamos por inaugurar Gardei en los próximos días, y se le suma el de Vela y a los 3 que están en la red de acá de Tandil, se le suma el punto limpio móvil y se le suman los 9 barrios que realizan separación con punto limpio autogestión. ¿El móvil que está una semana en cada barrio? No, el móvil está en este momento trabajando en lo que tiene que ver con eventos, próximamente se va a abrir más a la comunidad educativa, y lo que tenemos en los barrios es lo que se llama autogestión, que trabajamos en forma conjunta con los grupos de vecinos que han decidido hacer separación en origen, pero que por ahí por una cuestión de distancia o dinámica del barrio, la red está lejos, claro, entonces ahí se hace un trabajo cada 21 días. Realmente, bueno, el trabajo que se va haciendo falta más, es un comienzo, pero siempre es como que la ciudad va creciendo tanto que... Desde ya, nosotros tenemos... ¿Faltarían cuántos? Nosotros tenemos un plan y una idea de trabajo con la dirección, con la Secretaría tanto de Obras Públicas como la Dirección de Servicio, de generar un plan integral. Básicamente nosotros lo que planteamos es, es necesaria una red de puntos limpios, es necesaria una red barrial, es necesario el punto limpio móvil, es necesaria isla de separación, que es un proyecto que nosotros estamos encarando para los próximos meses, es necesario programas... A ver cómo es la isla de separación. Claro, qué pasa, no hay ningún sistema, uno muchas veces, nosotros hace muchos años que estudiamos la cuestión del tema de la separación, y no hay ningún sistema que funcione por sí solo como propio, o al menos no hay ningún sistema para un solo tipo de ciudad. Nosotros tenemos una ciudad con una dinámica particular, con una cantidad de personas que nos podemos denominar intermedio, digamos, es imposible compararnos con una ciudad de 10.000 habitantes, es imposible compararnos con una ciudad de 20.000 habitantes, no hay una ciudad que tenga la cantidad de habitantes que tenemos nosotros con un modelo definido, específico para una sola forma de hacer las cosas. No creemos específicamente hoy por hoy en que funcione a la perfección un sistema de separación en origen, con recolección en origen, con planta de separación al final. Lo que hoy funciona, y nosotros miramos y estudiamos casos de ciudades más grandes, es una multiplicidad de cosas. Desde la posibilidad de que vos tengas un punto limpio, desde la posibilidad de que tengas algo en el barrio, de la posibilidad de que tengas algo en la escuela, de la posibilidad de que tengas un edificio trabajando por sí solo, un edificio como los que hay en el centro. No hay un modelo para todos, entonces, digamos, lo que estamos trabajando es... La bolsita no va más. No, no, la bolsa no va más y tampoco creemos que vaya la doble bolsa, viste, el clásico, digamos, que ha quedado como un paradigma, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, tampoco funciona, porque, digamos, está demostrado que es muy difícil la separación posterior, es mucho lo que han logrado las instituciones, particularmente recibiendo los materiales, entonces, si vos hablás con las instituciones, te vas a poder dar cuenta de lo difícil que es, por ejemplo, recibir el plástico, hay que sacar la tapita, hay mucho trabajo de fondo que no se puede hacer si nosotros no hacemos un trabajo al principio. Es la realidad, es convencimiento, no es obligación, la gente va porque quiere, cada vez va más gente, se compromete, entonces vemos que es el norte. Hay que arrancar, sí, creo que hay que... Desde todos lados, desde la educación, desde la casa, en las escuelas esto se hace, los chicos tienen para separar, y bueno, a lo mejor, vos no te gusta comparar, pero a lo mejor, viste que uno va a Buenos Aires y están... Claro, no, no, sí, me gusta comparar, pero me gusta comparar con las ciudades más grandes, exactamente. En un lado ponés lo orgánico, de otro lado lo inorgánico, y vos decís, bueno, ahí hay mucha gente y sin embargo funciona. Claro, lo que pasa es que son, digamos, ¿por qué es lo que no me gusta comparar? Porque en realidad, digamos, Buenos Aires tiene otra dinámica, el conurbano tiene otra dinámica, digamos, por ejemplo, tienen los centros de consumo más cerca de donde ellos se paran, con lo cual no tienen la existencia del flete. Nosotros para poder sacar el vidrio, el vidrio hay que romperlo, porque si no, el flete no lo podés pagar, y hay un solo comprador de vidrio en toda Argentina, que está en Berazategui. Para poder la cooperativa de recicladores, poder obtener buen dinero de esos materiales, se necesita el tren, si no tuviera el tren, digamos. Hay una cuestión de que pocas veces se nombra, que nosotros estamos a 400 kilómetros de los centros de consumo, que pueden obtener, de los cuales se puede sacar una buena moneda de estos materiales, con lo cual, por eso es lo que no me gusta comparar, digamos. Nosotros, digamos, hemos visto también plantas de separación, y cada vez les cuesta más lograr, no existe una planta de separación en la Argentina que se separa el 100% de los materiales, es irreal que exista. Hemos estudiado hace poco el caso de Tres Arroyos, que es una ciudad que es la mitad que Tandil, y produce la mitad de residuos y materiales que Tandil, y está laburando, trabajando muy bien, y están en un 70-75% de los materiales. Sí, todo por poco que se asuma. Claro, exactamente. Hay que arrancar y hacer los puntos limpios. Acá dice, como en Villa Cacique Juárez, dice que usan dos bolsas de dos colores, y usar dos tarros de residuos domiciliarios, y se sacan las dos bolsas diariamente. No, nos dicen aquí. ¿Qué pasa con los residuos informáticos? Uno de los que recibimos nosotros en toda la red son los de aparatos eléctricos y electrónicos. Informáticos, eléctricos y electrónicos, porque en realidad es cualquiera, un televisor, una radio, un ventilador. Eso también se recibe. Todo, eso se recibe. Después nosotros en el punto limpio del centro, que ahora en Santa Marina se puede ver, porque Maipú estaba atrás, entonces por ahí la gente no lo veía. Hace ya cuatro años que en forma conjunta con la universidad recibimos y se aplica lo que se denomina las tres R, se recupera, se recicla, se reinsertan al sistema generalmente educativo, a todo lo que tiene que ver con el institucional, unas 100 computadoras por año continuamente en los últimos cuatro años. Nosotros hemos recibido, procesado, vuelto al sistema o recuperado o al menos reducido unas 300 toneladas en lo que va a estos cuatro años. A veces va a salir y claro. Pero todo eso suma y lo que tarda, si uno, viste que hay gente que antes lo tiraba. Es un material que normalmente es incómodo porque hay que sacar un televisor, digamos, grande de la casa. Bueno, nosotros... Mismo con todas esas campañas que se han hecho ahora de los medicamentos. Uno antes tiraba el medicamento. Claro, exactamente. Van apareciendo variantes. Van apareciendo variantes. Siempre aparecen variantes. Es un residuo que como no se ve mucho, por ahí no se tipifica, pero el tema de los residuos hospitalarios es un tema también. Hay diferentes líneas de residuos que hay que trabajar porque en algunos casos está mal trabajada históricamente. Claro, es decir, con botellas llenas de papeles de envases. ¿Quién las recibe? Sí, lo que normalmente se conoce como ladrillo ecológico. Digamos, hay muchos que toman la costumbre de diferentes tipos de plástico de embalaje pequeño, lo van metiendo en una botella plástica para hacer un ladrillo. Hay ejemplos de viviendas que se están desarrollando en la ciudad. Con eso nosotros también lo recibimos. Bien, ahí lo pueden llevar. Y bueno, dice, se debería generar conciencia en los complejos de departamentos, terrible cantidad de residuos que generan, no reciclan, lo veo en mi barrio, dice Mirta. Bueno, esto también es desde cada uno, sacarlo en el horario que corresponde, mirarlo en... Sí, un poco lo que hablaba de los edificios. Nosotros tenemos pensado un desarrollo específicamente para, digamos, edificios y complejos que en realidad en la suma son un gran generador, que eso es otra de las cuestiones que hay que atacar, el tema de la diferenciación que hay con lo que uno genera en su casa con un gran generador. Digamos, eso debe recibir una normativa aparte, un desarrollo aparte, porque ahí hay mucho para recuperar. Pero bueno, se hace poco en la diaria, digamos. Claro. Héctor, te agradecemos mucho la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, permanente invitado para que nos vengas a contar. Cuando quieran. Así que el nuevo Punto Limpio, o sea, el nuevo, se trasladó... El trasladado del original. ...que es Santa Marina al 400. 460. Ahí está. Gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Héctor Creparula, director de Medio Ambiente, aquí en... Gracias.